bueno para todos mis seguidores de youtube en esta hora de la tarde pues les mando un cordial saludo a todos ustedes pues aquí están en camino voy a visitar algunos lugares creo que voy a seguir a grabar este video para compartir con ustedes espero que les gusten, espero que ustedes mis queridos hermanos, hermanas, amigos pues van a compartir o vamos a compartir lo que estamos haciendo verdad no se donde se encuentren, donde van a visualizar el video pero saludos cordiales para todos, saludos de mi camino les puedo mostrar donde estoy estoy caminando en un camino feo, duro, pero sería por eso tiene mucho movimiento con la cámara pero saludos para todos mis conocidos también, familiares, vecinos, hermanos, hermanas saludos para todos ahorita voy a grabar un video para mostrar que lugar voy a visitar en este día pues espero que se encuentran bien, de salud si algunos de ustedes se encuentran por medio de enfermedad o en otras situaciones pues ánimo para ustedes, hermanos, ánimo, Dios te bendiga en esta hora, saludos, saludos una vez más, después de una hora de camino ya nos estamos ratitos entonces pues vamos a seguir pues vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!